Entre nubes hay un lugar que seguro te va a gustar, te invitamos, te vas a divertir, ven a quiéreme mucho, a cantar y a reír. Uno, dos, tres, lo cantamos otra vez. Somos ositos, cariñositos. Ositos cariñositos, aventuras en quiéreme mucho. Celos en Flor ¡Guau! ¡Qué flores fantásticas! ¿No crees? ¡Miren esas flores! Generosita, tienes el mejor jardín de quiéreme mucho. Gracias, Divertocito. Generosita, ¡qué flores tan bonitas! Desearía tener un jardín como el tuyo. ¿Alegrosita? No es tan complicado, pero tienes que darles tiempo. Solo algunas semanas. Divertocito, ¡huehrs! Me pregunto quién vendrá hoy a visitar mi hermoso jardín. ¿Dónde están todos? No puedo entenderlo. Hace semanas que mi jardín está lleno de visitas. Y hoy no vino nadie. ¡Hola, Generosita! ¿Llegó? ¿Tardé? No, eres el primero en llegar. ¿Soy el primero? ¡Oh, oh! ¿Y por qué te vas? Debía ir al jardín de Alegrosita. Ahí está todo el mundo. ¿Alegrosita? Pero yo soy la única que tiene jardín. ¡Eso cambió! ¡Ven a ver! Apuesto a que no es tan lindo como mi jardín. ¿Flores arcoiris? ¿Árboles paleta? ¿Tulipanes musicales? ¡Un arbusto de juguetes! ¡No es increíble! Alegrosita sí que sabe lo que es un jardín. Pero... ¡Qué bonito! ¡Miren esos colores! ¡Qué linda sorpresa, Alegrosita! ¡Tu jardín es más hermoso que el de Generosita! ¿Más hermoso? ¡Eso ya lo veremos! ¡No me sorprende que no quieran venir a ver mi jardín! ¡No es grande como el de ella! ¡Ni tan colorido, ni tan divertido! ¡Ah! Tengo que hacer que mi jardín sea más especial. Así todos querrán volver. ¿Pero cómo? ¡Gruñosito podrá ayudarme! ¡Gruñosito! ¿Estás aquí? ¡Aquí! ¡Reparo una fuente para Alegrosita! ¿Reparas una fuente de agua para su jardín? ¡Hasta tú quieres que su jardín sea más especial que el mío! ¡Eso no es justo! ¿No estás celosa, Ozzy? ¿Celosa? Es ese sentimiento espantosito que tienes cuando quieres algo que otra persona tiene. Pero... Eso no me pasa. Tengo algo nuevo que puedes probar. ¡Un maxibrillo! ¡Hasta la flor más perezosa va a florecer! ¡Usa una pizca! ¡Y sólo una pizca! ¡Por supuesto! ¡Gracias, Grubiosito! ¡No son celos! ¡Sólo quiero compartir mi jardín con los demás! ¡Ah! ¡Ahora mi jardín sí es especial! ¿Será mejor que el de Alegrosita? ¡Ah! Si una pizca es bueno, dos pizcas será el doble de bueno. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Miren! En el jardín de Generosita... ¡Oh! No sabía que los árboles paleta crecían tanto. Me pregunto si tendrán mejor sabor que los árboles paleta comunes. ¡Vamos a averiguarlo ahora! ¡Sí! ¡Vamos a probarlo! ¡Qué feo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esperen! ¿A dónde van todos? ¿Nadie quiere quedarse a cantar con mis flores? Divertocito, espera. Necesito tu ayuda. ¿Qué? Eh... De acuerdo. Pero espero que me guarden una de esas súper enormes paletas. ¡Guau! ¡Miren esas flores magníficas! ¡Qué fantástico! ¡Es como un jardín para gigantes! ¡Esto sí es hermoso, Generosita! ¡Gracias! ¿Notaste que las flores de Alegrosita son más pequeñas que las mías? ¡Alegrosita, no creo que con más sol tus flores vayan a crecer más! Tal vez con más agua, sí. Solo quiero que mi jardín sea mejor que el de Generosita. ¿Por qué mejor? ¡Ambos son lindos! ¿Por qué ella trata de superarme? Si mi jardín deja de ser especial, nadie más vendrá a visitarlo. ¿Dónde la quieres? Perfecta. No sé cómo hizo Generosita para ganar sus flores. Pues, también necesita su Maxibrillo, como el que le di a ella. ¿Maxibrillo? ¿A ella le diste Maxibrillo y no a mí? ¡Guau! Ahora tú pareces muy celosa. No. Ay, de acuerdo. Tengo una bolsa más de Maxibrillo para ofrecerte. ¡Guau! ¡Allá! ¡Pobres gigantes! ¡Guau! ¡Miren esas! ¡San fantásticas! ¡Más grandes! ¡A verlas! ¡Las flores! ¡Miren! ¡Ar Angoraclan! ¡Qué hervoro más grande! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gruñosito! ¡Gruñosito! ¡No! Ah, supongo que no tienes nada que deshaga los efectos del maxibrillo, ¿cierto? ¿Por qué querrías deshacer el maxibrillo? ¡Solo se necesita una pizca! ¡Oh! ¡Nubes tormentosas! ¡No usaron solo una pizca! ¡Vamos! ¡Alegrosita! ¿Estás ahí dentro? ¡Tienes que dejar de usar el maxibrillo! ¡Generosita! ¡Estos celos entre ustedes dos ya fueron suficientes! No puedo alcanzar los pétalos. Pero debo continuar. ¿Y si su jardín es más grande? ¿Y mucho mejor? ¡Olvídalo! ¡No vas a superarme! ¡Generosita! ¿Qué te sucede? ¿A mí? ¡Tú eres quien trata de alejar a todo el mundo de mi jardín! ¡Al fin, señor Plumas! ¡Mi avión imán está completo! ¡Con él, yo, Ronco, voy a lograr que quiéreme mucho y esos ositos cariñositos queden pegados a mi avión! ¡Nada me detendrá! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no elegí a nadie de tu jardín. Vinieron al mío porque era mucho mejor. Creo que necesito un avión más grande. Sabía que inventarías algo para detener esto. Lo que tienes ahí es para eso, ¿no? Solo si logro que esas ositas me escuchen. Yo tenía un jardín primero. Pero tú me dijiste cómo tener uno. Porque no pensé que me robarías a mis amigos. Y yo no pensé que tú no sabías compartir. ¿Alguien usó más de una pizca? No, yo solo usé una pizca. Muchas veces. También yo. Ah, es que... Sentí celos del jardín de Alegrosita. Quería que el mío fuera como el de ella porque a todos les gustaba. Y luego yo sentí celos de tu jardín. Era tan especial que nadie más quería venir a visitar el mío. Y trataron de superar una a la otra. No fue mi intención ser egoísta. Lo siento, generosita. Creo que nos pasamos con el maxibrillo, ¿no? Tal vez podamos plantar otro jardín. Pero juntas. ¡Sí! No sentiré celos si lo compartimos. Bien, vamos a limpiar este lugar. Llegué a tiempo para ver a las ositas gigantes. Oh, oh. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Un burbuja foño. ¿Un burbuja qué? Un burbuja foño. ¿Y qué es un foño? No sabe lo que está diciendo. ¿Necesitaré un abrazo? No, necesito agua. ¿Y revoltosito? Tengo problemas con la manguera. ¡Gracias! ¿Funciona con agua? ¡Fabrica burbujas! ¡Sí! ¡Burbujas musicales! ¡Oh, guay! ¡Está bien que haga eso! ¿Qué cosa? ¡Burbujas tormentosas! ¿Qué pasó? Tu máquina de burbujas vomitó. Tal vez tenía demasiado foño. Tranquilo, tuercas. Estoy bien. Ahora no estoy bien. Dímelo sin rodeos. ¿Qué tan mal está? Bueno, no voy a mentirte, gruñosito. Te hiciste... ...pupa. ¡Oh, ¿en serio? ¡Qué gruñosito! ¡Qué desastre! Oh, tranquilo, tuercas. Solo fue un accidente. Querías ayudar a gruñosito. Y terminaste lastimándolo. ¿Qué? Oh. Pero no lo hiciste a propósito. Tienes que descansar y mejorarás. No puedo descansar. Tengo un... Eres muy amable, tuercas. Pero no necesito ayuda. Puedo solo. Tuerca se siente mal. Sería feliz si aceptara su ayuda. Hasta que estés mejor. Bueno. De acuerdo. Pero solo hasta que mejore. ¡Ey, ey! ¡Más despacio! ¡No estás corriendo una carrera! ¡Ey, ey! Bueno, ¿ya está listo? ¡Ey! ¡Oye! ¡No hace falta que laves los... ... platos! ¡Oh! ¡Pipi, pipi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, guau! ¡Cuando ayudas sí que ayudas de verdad! ¡Oye, gruñocito! ¿Cómo te sientes? ¡Oh! ¡Estoy bien ahora que tuercas me ayuda! ¡Pipu! ¡Es muy servicial! ¡No sé qué habría hecho sin él! ¡Qué bueno! ¿Tu pie es seguro? Ya no vas a necesitar a Tuercas. ¡No es! Quiero decir... El pie aún me está doliendo. ¿En serio? Pues, entonces vendremos a verte luego. ¡Claro! ¡Los espero! Tuercas y yo estaremos aquí. ¡Trabajando! Te falta esa pelusa. Por esto el burbu jafonio debió romperse. Esta pieza es muy pequeña. No, necesito mi perno expansor para modificarla. Pero el malvado ronco me lo robó. Y pedirle que me devuelva el expansor solo causaría problemas. ¿Tuercas? Hola, gruñacita. ¿Cómo estás tú? Aún duele. Sí, me cuesta caminar. ¿A dónde se fue Tuercas? Hay tareas que terminar. Gruñocito, no te estás aprovechando de la bondad de Tuercas para que te ayude a limpiar, ¿cierto? ¿Qué? Desde luego que no. Yo jamás haría algo así. Ya lo sabemos. Un amigo jamás haría eso. Sí, eso no estaría bien. Imagina cómo te sentirías si se aprovecharan de ti. Espero que tu pie mejore pronto. Yo no estoy aprovechándome de tuercas, Mosi. No, claro que no. Pero yo me lastimé. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me sentiría? ¡Fina, fina! ¿Me necesita? Linda estatua. ¿Quiere que la mueva al otro lado del cuarto? Lo haré. ¡Pero dijo que lo quería acá! ¡Ahora es allá! ¡Más rápido! ¡Alegrosita y divertosito! ¡Tenían razón! ¡Me estuve aprovechando de tuercas! ¿Tuercas? ¡Tuercas! Tal vez esté en su casa. ¡Tuercas! ¡Tuercas! Gruñosito, ¿y ahora qué pasó? Tengo que hablar con tuercas. Oh, se fue. Dijo que iba a buscar un clavo reductor. ¿Un perno expansor? ¡Sí, eso es! ¡Oh, no! ¡Eso significa que fue a...! ¡¿Quién es?! ¡Odio las interrupciones cuando como a medianoche! ¡Vaya tuercas! Mi viejo mayordomo robot. Así que finalmente decidiste volver. ¡Qué bien! Porque ya te reemplacé. ¡Saluda al Señor Plumas! ¡Ah! ¡Señor Plumas! ¿Un perno expansor? Tengo uno que robé hace tiempo. Está en mi taller. ¡No voy a prestártelo! Digo... ¡Claro que te lo prestaré, tuercas! Por favor, ve a buscarlo. Dije que te lo prestaría, no que te dejaría ir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Túercas! ¡Soy yo! Tenía que esperar a que Ronco se durmiera. Vine a salvarte. Quiero disculparme contigo. Eres mi amigo y... y me aproveché de eso y... Fue un error grave. ¿Me disculpas? Amigos... ¡Mi perno expansor! ¡Lo recuperaste! ¡Pi-pi-pi-pi-pi! ¡Yee-ha! ¡El Burbu Japónio ya está listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, ve a divertirte, tuercas. Voy a compensarte por todo. Lo que necesites, afinación, cambio de aceite, rueda nueva, lo que quieras. Eres un buen amigo. ¡Wii! ¡Ruí! No, 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 no. No, tranquilo, tuercas. Fue solo un accidente. Solo un magullón. ¿Lo ves? Estoy bien. En serio. Bueno, claro que puedes venir a mi taller cuando quieras. Pero todo está ordenado. ¿Por qué necesitaría yo... ¡Ritchie! ¡Rayos! ¡Somos ositos! ¡Somos ositos! ¡Somos ositos!